¿Qué es el objetivo de la industria? Nuestro objetivo como industria es realizar buenas obras y cuando hablamos de buenas obras no solamente nos preocupa su resultado sino su proceso. Es por eso que utilizar metodologías como el BIM creemos que puede tener un alto impacto si queremos provocar un cambio en nuestra industria, un cambio en los estándares de productividad. Es por eso que como Cámara de China de Construcción apoyamos esta iniciativa y que todos los actores de la industria estemos unidos frente a este objetivo. Este es un proyecto muy importante, nosotros lo hemos estado apoyando y hemos estado participando desde el comienzo pero todo esto no habría sido posible si no hubiera habido este equipo de proyecto que ha estado dirigiendo y concretando las diferentes definiciones. El BIM es una filosofía, no significa comprar software, significa pensar los proyectos desde el comienzo en forma coordinada y el BIM es una herramienta clave como la han mostrado los países desarrollados para poder ser más eficientes en el mundo de la construcción. El estándar lo que permite es, por una parte, que las instituciones públicas cuando quieren partir requiriendo BIM lo hagan desde una base que ya está consensuada por la industria. No tenga que cada una inventar su propia rueda, sino que efectivamente vamos a partir todas las instituciones públicas hablando el mismo lenguaje. Y por otra parte, para las empresas que tienen que responder a las licitaciones públicas, el estándar lo que hace es permitir que no importa si trabajan con tres ministerios, su manera de trabajar para ellos sea similar. El que más que un documento ya es un libro de estándar BIM para proyectos públicos, que sea una realidad y que hoy día se esté presentando, da cuenta de un trabajo, un trabajo comprometido. Nuestro ministerio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene una relación muy virtuosa entre lo público y lo privado. Y por lo tanto, ese proceso que se ha hecho tanto en lo público y en lo privado, como también desde los estudiantes, de las personas que se están capacitando del mundo privado, va de la mano con que nosotros nos comprometemos, con estándares, con mesas de trabajo y ahora con normativas, que permita seguir avanzando en esta tremenda era de la construcción 4.0 como es BIM. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.